Bienvenidos amigos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo, queremos agradecerles que siempre están pendientes de los videos del canal y ahora pues les traemos desde un corral que se encuentra en la nueva concepción Chalatenango, así es que hoy estamos en el norte de la república desde el corral Villeda que está ofreciendo en este caso y que les muestra acá pues estos ejemplares son guir solamente que con la característica de guir criollo aquí estamos viéndonos que vamos a ver ahorita son unos chivitos aquí en El Salvador así les decimos verdad chivos o toretes pero chivos generalmente solemos decirle a los al ganadito así pequeñito los que van a ver ahorita son de tres a cuatro meses mientras los miren quizás se estén preguntando por qué o a qué nos referimos cuando llamamos que es guir criollo dándole aquí la bienvenida a Alex que nos va a googlear ahí la información Alex bienvenido a qué nos referimos con esto de guir criollo Alex nos referimos Ricardo a que en términos humanos es muy conocido que una persona es nacida en este país y sus padres son de otro continente y como ya hemos mencionado en vídeos anteriores sabemos que el guir es originario de India por lo tanto estos animales como son nacidos aquí en El Salvador entonces son criollos excelente explicación dicho de otra manera no son traídos de Costa Rica ni de Brasil ni de Colombia sino que estos aquí han nacido en El Salvador aquí estamos viendo estos dos ejemplares estos chivitos de tres y cuatro meses es la edad de ellos cuál sería la ventaja dirías tú Alex por ejemplo alguien dice y qué diferencia o sea cuál es la ventaja de un animal nacido acá un guir criollo una de las ventajas es de que se adaptan muy rápido a los climas cálidos que siempre nosotros mencionamos que es una raza muy adaptable a los climas si de por sí es adaptable al trópico imagínense ya ha nacido acá de hecho este en particular de la nueva concepción chelatenango el clima de ese lugar es igualito prácticamente al del oriente de la república si lo lleva un clima más fresco pues todavía mejor y si lo lleva al oriente un clima cálido pues igual aguanta es la resistencia aquí estamos viendo estos ejemplares guir guir criollo de el corral villeda de la nueva concepción chelatenango cuando lo ves así por ejemplo aquí este toro el ejemplar 10 fíjense bien en el arito porque si alguno les interesa a ustedes nos pueden llamar al número del canal del salvador en el campo que es cuál es Alex es más 503 61 39 72 54 muy bien más 503 61 39 72 54 pueden mensajear y decir mire me interesó el 10 un torito ahí jovencito el número 10 del del arito número 10 y ya pues los enlazamos ahí con los dueños del corral villeda y si se nota verdad Alex en lo que hemos aprendido de la forma del guir al ver este toro si son se notan las características propias del guir ricar la frente como dicen convexa los cachitos para atrás el cuello limpio el cuello limpio se ven las costillas todo esto estamos hablando de un toro y también la conocida jiva la jiva la jiva esa esa que parece que sólo tienen los camellos pero aquí estamos viendo la 0 11 que esta si es una vaquilla este escuchado hay un término a los que dicen están horros eso hasta donde entiendo significa que todavía no han parido o así lo entiendes tú también yo tengo entendido que son los animales de que no están en producción es decir que no tienen crías no tienen hijos entonces se clasifican como borros para darle otro tipo de alimentación las que vamos a ver ahorita ninguna ha parido algunas puede que sí estén preñadas en crías decimos a veces y otras están vacías así es que aquí no es de cuántos partos es sino que prácticamente son de están vacías o en el caso de algunas si están preñadas así que pueden preguntar ahí tienen las imágenes que les estamos mostrando del corral villeda en la nueva concepción chelatenango y por lo que vemos aquí en las imágenes álex esa es otra característica del guir que son bien mansitos verdad sí porque como vemos acá estamos muy cerca de los animales y ellos están están bien tranquilos muy tranquilos muy bien claro no deja uno llevarse un susto porque a veces por jugar ellos les gusta estar dando cabeza citó lo que pasa que son grandes y uno siente que lo están atacando pero realmente es es juego para ellos ya hemos sentido los cabezazos del guir verdad alex y tienen bastante fuerza y le gusta no sé de repente tienen una fijación con mi brazo que dios mío así aquí tenemos estos ejemplares cuando ustedes nos escriban al whatsapp y quieran pueden hacer una captura de imagen miren me interese este para así darles mejores detalles algunos alex una cosa que nos reclaman mucho porque un reclamo es que no damos precio en este caso aunque tú quisiera dar un precio porque estás limitado en este momento pues sí porque en realidad no sabemos el precio de estos animales y no podríamos decírselo por esa razón así es que no sabemos los precios si sabemos pero no es el caso de estos por si algunos quieren saberlo que algunos guir puros están valiendo por ejemplo desde 3500 a 4000 incluso algunos llegan a 5000 incluso hay algunos que son hasta de 7000 no es el caso acá aquí habría que hablar con los dueños del corral villedas para para preguntar a veces nos dicen pues si quieren vender tienen que que mostrar los precios y tienen razón respetamos esa opinión aquí las personas dueñas de los corrales nos dicen pues que si quieren comprar pueden llamar también no hay ningún problema y se platica así más detalladamente probablemente a veces porque se puede negociar no tiran un precio al aire créanme que lo intentamos pero respetamos lo que nos dicen los dueños de estos corrales así es que sólo lo que quiero decir al final pues como un lavarse las manos no es cosa nuestra sino que respetamos lo que nos dicen los dueños les hacemos saber incluso lo que ustedes nos dicen pero bueno ellos son los que deciden así que ustedes pueden preguntar por eso vamos a hacer accesible ahí el contacto y nos pueden llamar sólo para recordarlo álex el teléfono del salvador en el campo cuál es recuerden amigos que pueden llamarnos o escribirnos al más 503 61 39 72 54 estaremos pendientes allí recibiendo sus mensajes y su llamada recuerden es el corral de nueva concepción chalatenango y aparte si quieren buscar más material estamos también en instagram verdad también estamos en instagram como el salvador en el campo y en facebook también como el salvador en el campo sí en tiktok también nos pueden hallar verdad así es que son varias maneras y aquí pues les estamos mostrando los ejemplares ahí ustedes alcanzan a ver los aretes de algunos de estos animales dice el número y aquí pues vemos estos estos vaquillas o vacas jóvenes y a los toros ya se ve de un buen tamaño así es que ahí tenemos estos ejemplares y agradecemos ahí al corral villeda que nos permita mostrárselos acá en este médico que confía en nosotros y para que vea que es cierto llamen que que sienta él que si ustedes lo están viendo y que oiga y que le llaman que preguntan por él y él ahí pues lo va a atender y van a ver que si la comunidad del salvador en el campo pues si funciona el poder mostrar aquí estos estos videos y estas imágenes aquí tenemos que te parece la forma les se ven igual a otros que has conocido si se ven tienen las mismas características propias del gear así es que esto a veces podría pasar de repente que alguien le dice que trae un gear de otro lado es un gear criollo y como son tan idénticos así es que funciona lo del registro que uno sabe entonces donde nacieron o de donde se han traído porque en el caso cuando se traen de otro lado pues debe decir que ganadería se trajo y ahí vamos aquí se les hacen estos acercamientos para que puedan ver todas las características aquí de estos animalitos ahorita pues ahí están esos son los famosos cabezazos que les digo yo ya he sentido uno de esos antes lo dejo quieto bien quietecito y no le dolió porque ni siquiera le pegó muy duro pero la verdad que si les digo que de repente se siente el empujoncito que ellos dan así que aquí tenemos repito gracias a ustedes que ven y han aguantado ver este video hasta este minuto y créanme que a nosotros nos agrada por favor si no lo han hecho pueden suscribirse suscríbanse denle like la campanita también para que siempre se les avise cuando ya tenemos nuevo material tenemos estamos tratando de darles mucho material variado aparte de los amigos que nos comparten sus videos pues otras cosas que pueden ser útiles como los cursos de inseminación artificial en otro momento algunas medicinas que ofrecen algunos agroservicios los productos lácteos que resultan de el ordeño pues todo eso estamos queriéndoselo mostrar verdad alex si y también si ellos tienen alguna idea pueden hacernos la llegar por los comentarios de qué es lo que quieren en los videos muy bien díganos ahí que les gustaría que grabemos incluso de este mismo video acabamos de decir algo de lo de guir criollo pero sin algo nos equivocamos o ustedes lo entienden de otra manera díganlo que generamos un bonito debate ahí en los comentarios y así aprendemos todos juntos no nos enojamos por eso jamás hemos dicho que somos expertos hemos aprendido de los amigos ganaderos y vamos a seguir aprendiendo porque esto siempre es así van saliendo nuevas técnicas probablemente nuevas razas sintéticas y ahí vamos a seguir hasta donde el cuerpo aguante verdad alex algo más que quieras decirles a los amigos ok muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y que estén pendientes de los nuevos videos que vamos a estar subiendo muy bien pues aquí estamos desde el corral villeda en nueva concepción chalatenango desde el norte del país les hemos mostrado estos ejemplares siéntanse en libertad de escribirnos o de escribir en la caja de comentarios también y pues al final les vamos a mostrar otros videos que les puedan interesar así es que somos ricardo alex y por supuesto cristian también que ahorita no está con nosotros pero también parte del canal el salvador en el campo les decimos hasta la próxima hasta la próxima